¿Dónde está? 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Siempre a un clorín! ¡Ya no voy a hacer! ¡Siempre a mi español! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! ¡De caricia! ¡Uh, uh, uh! ¡Debería aprender a ver! ¡Uh, uh, uh! ¡Debería aprender a ver! ¡En el tiempo! ¡Debería aprender a ver! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Debería aprender a ver! ¡Debería aprender a ver! ¡Debería aprender a ver! ¡Debería aprender a ver! ¡Aplausos! ¡Aplausos!